El Museo de Arte y Artesanía está abierto para toda la comunidad y constantemente están presentando diferentes actividades para fomentar el arte y la cultura. Es por esto que en mayo no se quedan atrás, puesto que durante los últimos días presentaron la exposición de arte realizada por el colectivo Descabezado, presentación que lleva el mismo nombre. Esta es una exposición colectiva, está formada por cuatro creadores que vienen de Talca, Loreto Pérez, Constanza Albornoz, Simón Fuente y Rolando Sincerna. Esta exposición se llama Descabezado, al igual que este grupo que también se llama Descabezado. Habla de este volcán que tenemos acá en el Maul, este gran elemento telúrico y la muestra tiene que ver con eso, con el territorio, con nuestra geografía, con el paisaje, con los oficios que se dan en nuestros valles, en el campo y da una mirada un poco más analítica de lo que nosotros vivimos en nuestro territorio. Una de las cualidades que tiene esta exposición, que está dividida por áreas, es la intención de los autores a que haya una interacción con el público. No es la típica exposición donde uno solamente viene a mirar, a observar, sino que también la hace muy interactiva. Este tipo de obra se le llama instalaciones. Es un concepto bastante ya de varias generaciones ya en el mundo del arte y es donde las piezas se hacen y se instalan, como dice la palabra, en un espacio y ese espacio le da el contexto. Acá la obra no solamente tiene un valor estético, de la forma, del diseño, sino que tiene un mensaje detrás. Eso es lo importante de cada obra, es el mensaje que cada artista quiere transmitir a través de su obra. Una de las características principales de la exposición es el uso de la técnica de dibujo con grafito y también la inteligencia artificial. Bueno, por ejemplo, Loreto Pérez, que hizo esta serie de cuadros con los códigos QR que uno va descargando, cómo ella se instala en distintas locaciones y su obra se llama Impura. Y tiene que ver con esto, van a ver que hay unos platos con lentejas y con semillitas y otros elementos, y cuando las mujeres limpian los porotos para cocinar, les sacan las piedrecitas, la empureza, los palitos, y tiene que ver con ese proceso de cuando uno cocina, el cuidado de las madres, de las abuelas, toda esa rutina, es casi como un ritual de limpiar los alimentos que nos trae la tierra. La invitación está hecha. Si quieres apreciar el arte que es desarrollado por artistas maulinos, visita el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Los horarios de atención son de martes a viernes, en la mañana, desde las 10 horas hasta las 14 horas, y luego en la tarde, desde las 15 horas hasta las 17.30 horas. Las consideraciones es más bien tener cuidado, en este caso si se puede tocar algún elemento, pero el resto de la exposición es más que nada para mirar y se pueden tomar fotos, pero sin flash, porque la excesiva exposición a la luz de las cosas se van deteriorando, se van decolorando, se van quemando algunas fibras que son bastante delicadas, sobre todo en nuestras piezas patrimoniales, que tienen cientos de años, queremos que sigan cientos de años más acá, así que hay que cuidarlas, y esos son también los requerimientos, pero acá puede venir toda la gente, disfrutarlas con todos los sentidos que tenemos esta muestra.